Música A ver, olvidemos, olvidemos el directo de ayer como de una hora donde no avance nada y me mandaron varias veces y perdí seis mil almas, ok? No olvidemos eso, sigamos desde aquí A ver si ahora si puedo matar a la gorda, dios mio Vamos a darle una horita Tengo que ir a la estrada a las nueve Ahora A tener tiempo de bañarme y todo eso Casi llegamos a los 50 seguidores, bien, gracias gente por confiar en mi... en este puñeta que muere cada rato por causa de una gorda Mira, justo me acaba de matar a la gorda Ah no, el gigante me mandó ahí, y ahí cuando perdí las almas Lo he dicho, como el otro directo no avance nada Y no hice prácticamente nada, no lo voy a subir a YouTube, lo voy a dejar aquí en Twitch Tengo el otro video de hecho en... Privado Y ahora lo voy a poner Es que vamos otra vez Es que vale verga güey, pinche gorda No me deja Pero Mosh pasa de largo de la gorda Podría ser Pasamos de largo de la gorda La gorda está ahí arriba Vamos a ir nada más a agarrar los ítems Y ya Porque me va a volver a matar y ya Es por lo que sí que me da más Hay uno aquí Acá no hay nada Ah, que me siguen Pero déjenme pasar Ya agarré la brasa que estaba ahí arriba Y ya Me despegué y se enojaron Vamos a seguir Vamos a seguir La cara del sol Es gigante Me da ganas de matarlo Pero no voy a poder aquí ¿Dónde estaba él? El cofre El cofre ese Los putos eso ¿Cómo le hago? Dale La verga Pégame pues Voy a tener que comprar un control pronto Y eso me agobia bastante Porque están bien pinches caros Sabía Fiu Pégame Así Bien ¡Ah! 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 ¡Masasas! ¡Ah! ¡Ah no! ¡No! 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 ¿Están viendo que... Hijo de puta A ver Estoy ni medio Hijo de puta No, no me dio Mueve perro Aquí es donde estaba el anillo ese Que es un ojo Y si, cae la araña A ver, vamos a ir por el No, 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 no No, 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 no Zafiro de Aldrich Que me da Junté Un anillo aquí, no O no sé que junté Me Me Era PC con ataque crítico Uff No había un anillo en este juego O en el 2 Que te ibas recuperando poco a poco los peces Eran este, ¿no? Un anillo como verdecito Así como con plantas Oye, ¿no hay una hoguera por aquí? No, pero hay un atajo Creo Sí, ¿no? Había un atajo Activando las mierdas estas Hay un gigante acá a mi derecha Hay otro atajo Por ahí arriba Pero aquí hay una palanca, ¿no? Y aquí hay otro señor de esos grandotes Pero hay otro palanca aquí Y me falta una Estará de este lado Azul Ah, no, no me falta una Aquí no hay Es un puto gigante que me pega Escucho pasos Escuchan por acá ¿Es ese? No recuerdo ¿Hay una subida por allá? Sí, ¿no? ¿Esa no es una puerta para subir? Sé que hay un señor de los grandotes Por aquí Ahí está Es que la verga No, pues voy a ir por el atajo aquel Primero el atajo 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 ¡Oh! ¿Qué es eso? Acabo de bombitar una cosa El atajo, el atajo, el atajo El atajo, el atajo es por ahí hola no es por aquí por acá me faltan atajos me falta el de la puerta esta que pedo osea ya eh espera que son estos aquí no había gente este es el atajo no si este es el atajo si 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 para allá esta para allá esta la capilla digo por aquí que hay ay tu eres el estoy aquí necesito pasar para allá porque allá hay una hoguera y no quiero mira si me mata de abrir el atajo de todos modos yo sé que no eres tú no 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 ¿Dónde va acá? Ah, que había visto tres ataques. Ah, que había visto tres ataques. Ah, que puto eres. Ah, que puto eres. Ah, que se está cura y cura cada rato, pues como... A ver, puto, a ver, ¿estás bien? Desde ese rato estás valiendo verga. Voy a transportar a la otra hoguera, en la que está más cerca. Oh, espera, aquí estoy, ¿es esta? ¿Están apaches ahí todavía? Imagino que sí. No doy una, ¿eh? Muerte tras muerte. No doy una, ¿eh? No doy una, ¿eh? No doy una, ¿eh? Tengo que matarlo, es que no hay otra. ¿Qué puto se cura, güey? ¿Por qué se cura? Yo nomás tenía un estu, yo no me andaba curando. Y luego la hemorragia, no le meto hemorragia, eso está rarísimo. A ver, tú quítate la verga. No, me sigues hasta acá, hijo de tu puta madre. ¿También te vas a curar o qué? A ver, puto, segundo round. ¿Tengo acá? ¿Valuy? ¿Vai que lidt? ¿Vale? ¿Vale? Te lo acepto, te lo acepto mi error Te vas a curar, ¿verdad, puto? ¡Nelo, abuzonel! Se ataquen al que te lo quisiera Güey, gira, hijo de tu puta madre Ah, ya te lo cagaste, baboso Güey, ¿cómo me caga eso? O sea, el hijo de puta Le vale verga que yo lo esté atacando ¿Qué tienes estos, baboso? Bueno, lo que era de aquí adelante Y ya llegué con eso O sea, al güey le vale pito Que yo lo esté atacando Me puede atacar igual Güey Me puede cortar el ataque atacándomela a mí Está bien, ¿tú hablas o me pegas? Me pegas, ¿verdad? Ah, que espada Cuando vas por el techo Chino debería haber una baba Que me abra Ok A ver, me gustaría cambiar atributos ¿Qué atributos tengo? Suerte, fe No, es que lo tengo todo bien Vitalidad Y lo tengo todo bien, ¿no? Mejor no No me siento Ya sé, tanto que me quejaba De que, oh, me equivoqué Pero, pues es que ya lo estoy subiendo bien todo Entonces, ¿ya para qué? ¿Verdad tú? ¿En serio? Ah, la verga Asco Uy, que si me caigo Porque se me mueve solo el control Estoy viendo para qué sirve ese puente Pero parece que para nada Bueno, voy a poner el boss De esta zona Este Tengo Siete mil almas Voy a ir a Guardiana Me dejé muchas cosas En esta zona Solo que no recuerdo Por dónde Cosas que hay en el techo Pero son hechizos Mayormente Hola Que su La vida Ahorita que llega a 20 en vida Empiezo a subir la La estamina Ahorita que llevo Ok Ahora sigamos por los bosses Un chingo de cosas ahí arriba Topaches Ah, ¿sabes qué, güey? Lleva la verga Tengo que darle la armadura Al pendejete este que se cayó Al pozo Antes de matar al boss Porque si mato al boss Va la mierda su historia, creo Permiso Vamos aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Vamos a volver allá. Los demás fragmentos de estos ya no recuerdo dónde estaban, recuerdo hasta aquí. Puedes tener hasta 15 creo. A ver... Güey, control, basta. Me da un miedo cuando se va solo así. ¡Pum! Cabe... ¿Qué es eso? ¿Dónde está la bolita? 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 ¡Suscríbete! 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 la botana ya no me sirve muy lenta, me hace muy poco daño no solo solo lo que pasa y ahora vamos a presar se va vamos a presar la bautista es más y ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡C beauuuh! ¡Vamos! ¡Itamos! No esta nada... Medina отдельemente monstruosa ¡Vamos! ¡Vamos! Marco a uno y se marcan todos, ni siquiera Twitch lo detecta bien Voy a ir por el Seed Hunter, no puedo así Yo no puedo trabajar así Me cago en su puta madre Vamos a la otra Vamos a la mierda No, 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 no Sí, no lo tiene ¿Por qué no lo tienes? O sea, es mamón, güey Lo necesito Ay, vales verme ¿Qué hago entonces? Mejoro esta, pero esta es malísima Voy a ir por el El que me dejé de la señora que se cayó era por aquí, ¿no? Aquí ¿Dónde era? ¿Era acá? Era por aquí, ¿no? No, salían los pájaros esos Era Este Era este Se me hace que si era ahí Que la señora se cayó y no me dejó el machete El machete debe estar por ahí tirado, supongo Esa arma es buenísima Me gustaría mejorarla Porque la Uchigatana ya no No Solo No me sirve ahí Uno malo Y me ponen mil enemigos Que me partan de mi madre Pues no Por aquí debe de estar Madre Sí, era aquí Sí, era aquí Ahí está Lo sabía Esta arma ahora Vamos a regresarnos Al santuario y a mercadero Sí, es que la señora se cayó Pero no me regresa a juntarla Ahora ¿Dónde estás? No mames No lo puedo llevar 24 de fuerza ¿De fuerza cuánto tengo? 14 Oh, oh Kangos Pero esa A Y esta es C Tenemos un problema Houston Pues voy a mejorar la que traigo Me falta muchísimo Para tener esa fuerza Listo Vamos a intentarlo otra vez Así Creo que no lo puedo usar Así Me cago en No la puedo usar Me falta mucha fuerza Carajo Valiendo Madre Hasta un chingo de almas No ocupaba tantas Me van a matar ahorita Y las voy a dejar ahí tiradas Oh, vendedor otra vez Eso es una sorpresa Yo tenía rato Sin escuchar a uno Te vende ciruelas A ver Vamos por aquí Que pedo con los vendedores Ojalá y no se pare Como todos Afuera de mi casa Muy bien No sé ni de dónde Saqué esta espada Está chida En diseño Tal vez también Debería ponerme A ver Viene siguiendo Me voy a poner Me voy a poner el anillo Que Que me protege De No tengo uno Que me protege Del fuego Potencia El efecto De la patada Absorción De baño Con peces bajos Es que Aquí va Este Así ¿Veis? ¿Veis? Todavía no los mato De dos Todavía no los mato de dos Todavía son Mask 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenemos que matar al gordo! ¡Ese necesitará! ¿Todo se quedó? ¡Aquí está! ¡Déjenme salir de aquí! ¡No hay nada! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ya hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Digo, ¿qué brasa ni qué brasa? Me cago en su puta madre, güey. No mames, pinche raza loca. ¿Es algo acá atrás? No, verdad. A la verga, güey. La güera está aquí, yo. Vamos a casa. A la verga. Nomás así, mejorándola. A ver, señora. Pues mire. Me fue de la chingada, así que me voy a subir uno de aquí. No mames, ¿no me puedo subir uno? No, entonces sí, déjalo. Fuerza. 15. No, sí puedo. Dos. Este a 20 y así. 15. 15. Resistencia, debería subirla más. Tengo atributos la inteligencia y esas madres demasiado dispersos. La fin 14, güey, qué pedo. Más adelante sí los voy a ocupar porque quiero hacer otras cosillas por ahí, pero por ahorita... No, no, no. Verga. Farewell. Pues ya, ahora se mataron. ¿Qué hora es? Esperen. Uy, ya es hora. Lo vamos a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo directo. Bye.